El rey Felipe nunca se ha pronunciado al respecto de los coqueteos al aire de la reina Leticia, ni cuando era periodista de TVE ni cuando ya era consorte. Como rasgo común, los cantantes son los que siempre han resultado atractivos para la reina Leticia. El rey Felipe se ha mantenido en silencio, por ejemplo, del pasado de la consorte con F.H.R. de Maná. Tampoco el rey Felipe hizo público lo revelado por Jaime Peñafiel, un tenso momento en una cena a la que el monarca acudió con la reina Leticia a la casa de Joaquín Sabina. Y ahora que ha salido a la luz la devoción de la reina Leticia por Alejandro Sanz y David Bisbal, el rumor ya se torna insistente. A la consorte al menos le resultaban atractivos tal como los archivos que esta semana han salido a la luz y que muestran a una joven reina Leticia relamiéndose por conocer a Alejandro Sanz. Santiago Segura, a través del programa Viaje al Centro de la Tele, mostró varios documentos impagables sobre la reina Leticia en su etapa de periodista como presentadora de informativos junto a Alfredo Urrazi. Las imágenes mostraban un momento distendido de la reina Leticia precisamente fuera de cámaras, fuera de emisión. Se veía en la mesa a los dos presentadores y en un instante la consorte le preguntaba a su compañero y jefe si podía entrevistar al cantante. Las entrevistas con Alejandro Sanz cuando vaya yo, ¿las puedo hacer yo? Las entrevistas con Alejandro Sanz cuando vaya yo, ¿las puede hacer yo?